Vale, buenísima Uy, se la hice Que se la hice, se la hice Warwick, vete, Warwick, vete Se me olvida siempre eso Cuidado, Warwick Menos mal que estaba yo ahí Uy, qué bonito, qué bonito salió Qué bonito Qué bonito, qué bonito, por favor Buenísima Esta es la runa más utilizada en MetaTual Konami, vale Y invocar a Edim, anillo de flujo de mana, trascendencia, quemadura En secundaria, inspiración entre las galletas Perspicacia cósmica, ofensivo, fuerza de la tabla, fuerza de la tabla Y armadura en defensivo Vamos a fijar y vamos con Flash y Smite Y sin ninguna skin Bueno, vamos a ver, qué tal, chicos Estamos jugando en LAN Estamos jugando en LAN, voy a tener un poco de lag Vale Y parece ser que mi equipo también ha matado a Kali Le han hecho un invade y le han matado Encima ha hecho Flash, o podía haberle escapado, pero tenía Tenía lag, así que Le han matado Pero bueno, aquí estamos Jugando con Cater y demás subs Estoy jugando en LAN, voy a tener algo en la G, aviso Vale W, pack rebote, le seguimos dando básicos Va, da la full Vale, ha gastado el heal La puta G tiró el heal justo antes de tirar yo el prender Pero bueno, está bien Quizá el prender me lo podría haber guardado, pero He probado Vale, no tiene Ase no tiene el heal Eso está bien Vale Ah, eh, os agradecería de corazoncito Que me dierais like Si dejaseis un comentario en el gameplay Que os agradezco muchísimo el apoyo, chicos Vale, voy a guardear Tengo la Q, vale Si das con tu W, tiro yo mi Q luego Oh, puedo intentar tirar yo mi Q directamente Va, dale No, pero espérate Pero por qué se va a ser tan rápido, tío Tú espérate a que mi pompa baje Tú tenés, relájate Relájate la raja, tío Ahí lo que yo tendría que haber hecho es Al tirar yo la pompa y darle Dejar que el campeón baje Porque la pompa alce Luego va bajando lentamente Justo al bajar Lanzar la W y stunear Concéntrate, Cater Concéntrate Intratatela la W al enemigo Para que rebote O incluso Si vuestro aliado se acerca mucho Le tiréis la cura a él Y así puedes rebotar Al enemigo Y luego a ti Guardate mejor la W Jin, yo creo Guardatela Para casos así En los que estés casi Seguro de dar Eh, guardé al río Si puedes, porfa No tengo guarda Ah, shit Un saludo de Zekiel Ey, un abrazo Raúl Siguiente game estoy Ok Pero es que estás en New West Bueno, tú tienes una cuenta en LAN Si te vienes a LAN jugamos, tío En BOD y reventamos Y ya está A ver, a ver, a ver Ahí está Ahí está, perfecto Tú, tuve doble Atento Se puso Morgana Sí, ha estado muy rápido Ahí la Muy zorra Lo mata, ¿no? Otra vez Tío, otra vez Se japan esa vida Qué asco Ya van dos Párate que esta se nos flipa Hay que rebote mi cura Toma Hija de Vale, otro flash Joder, macho Venga ya Vale, pues Para el Uy, lo siento Para el jungla enemigo, chicos ¿Quién es el jungla? Warwick, Warwick Aquí no tienen summoners Así que en cuanto vean Si ves que pusea Nuestra sublinia Yo diría de irnos a base ya No, maximizamos lo BOD, ¿vale, chicos? Está guete y ya Ya no vamos a base Oh, oh Nada, me piro A ella que me stuneo Y no podía hacer nada He tirado la pompa a ella Por si acaso Por si se acerca Píale con la pompa Y a lo mejor salí a worth Pero bueno Píale en pírate Vale, a ver No tengo mucho oro Así que nos mejoramos De primeras el colmillo Y siempre que podéis un ping Vale, bueno De igual Tengo el ping Lo único que no me queda No me regenero entero Pero bueno Entre que yo con línea y eso Yo creo que En estos momentos Siempre podéis ir hacia 3 Y ponerle habilidades a Jin Para que corra más Sirven las 3 Incluso la pompa Si yo le tiro a la pompa A un propio aliado Le dais velocidad de movimiento También aunque no lo creáis Lo único Como odio el El Que tengo el Nantio Es súper incómodo A ver si le doy No, no le da A lo mejor no se espera Esa pompa si va ahí de face Pues no Ahí le he dado ganas Perfecto Media hora El stun de Morgana Es de los stun Que más dura El juego Gracias por seguirme Alguien Al que no le gustas Al que le gustas Que diga Añadió el El no porque si Aprovecha Aprovecha Si le das W Joder Mierda Joder No, no pasa nada Vamos atrás ¿Qué te pasa? ¿Qué haces tío? Es que no estás ¿Eh? Tengo lag No Oh fuck 90 meses Mucho Para mí Cabrón Tengo yo 139 No jodas ¿Estás acostumbrado A jugar con ese lag? No Por eso mismo No suelo jugar mucho en LAN Por eso Por el tema del lag Pero bueno Mira Porque no es mi cuenta principal Yo soy de E-West Tú aprovecha Algún que otro básico Te meto la E Y le das a A En una de estas ¿Ves? Así Y ahora con tu W Si le dieras W W Ya está ¿Ves? Te lo he dicho tío Pero tienes que tirar Tienes que tirar mucho más rápido La W Tío Para la siguiente ya sabes Ahí me curo Esquivamos esa mierda Llevo una kill Perfecto Vale Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Me gustaría guardear Vamos a poner un pink Siempre que podéis poner un pink aquí Lo ponéis Estoy 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 Dale No Pero la vela se ha ido dando Tío Nos la hacíamos Loco Te pongo la E Se come la pompa Sí Se la he comido Creo Vale Está bien Al menos Ah vale Ari Qué susto me ha dado Ari Coño Le tiramos la W A Ari Para que rebote ¿Vale? Y así curamos a unos cuantos Aliados Tengo la ult Vale Tiraré la ult En una de estas Pushear esto Pushear esto Pushear Joder Os he dicho pusear Y no pusea ni puto Peter Si el Drake estaría bien Ten cuidado ahí Dale Ahí está Ahí está La W Tardas mucho en tirar la W Tío Nada Pírate Pírate O sea Yo estoy con el Drake Usa Heal ¿Ha tirado Heal? Sí No me jodas El puto Nuno Bueno Al menos Lo matamos Pero se ha quedado el Drake Qué asco Dío Shit Qué putada Vale Tengo la ult Tengo la ult Yo no Mana Ya Putada Me piro Uh Fallaste el gordo Lo he visto Ha quedado grabado Ha quedado grabado Ha quedado grabado Ha quedado grabado Buenas noches Jessica Un besito muy grande Te gansa mucho No se lo veo Daniel A ver Vamos a ir ahora Por el incensario Bueno Aquí se llama Pebetero ardiente En España se llama De otra manera El item Me ha pillado más este De primeras Que está roto No es lo siguiente Ten cuidado ahí Que Que te puede hacer La tía esta Quita un huevo El campeón La queda aquí Yana A la mierda Mi pink Hija de puto Vale El río está guardado Warwick Han guardado Las plantitas Yo te En cuanto lleve Te meto la E Vale Intenta darle Algún básico O no Pero dale al minion Y te lo quedabas Vale Al menos en cuanto Farmeo Sesenta y seis A cuarenta y cuatro Vale Le sacas un huevo Loco Saca veinte ¿No? Mostraré que usase Ahí No tienes Tienes un Perre clave Como coño Pilla la otra Tienen buen combo Los dos Entre Asse y Morgana Hacen buen combo Ah Uff Mmm Fuck No reporto No es más Si Dale Tú Aprovecha Tenías mi E Tío Eh Cuidado Si, si Le pillo Le pillo Ahí está Toma Dale Tiene prender También Lo matas Worth it Vale Vamos Tiene ulti Asse Ten cuidado Vale Buenísima Uy Se la hice Que se la hice Se la hice Warwick Vete Warwick Vete Me stuneo Se me olvida Siempre eso Cuidado Warwick Menos mal Que estaba yo ahí Uy Que bonito Que bonito Salió Que bonito Que bonito Que bonito Por favor Buenísima Vamos a romper Esto un poquito Vamos a darle Unas cuentas Hostias Rompemos Esta y ya Esta y nos vamos A Warwick No puse la linea Tampoco Vámonos No puse No puse Ay dios Está bien la partida Está saliendo bien Me mola Siempre que podéis Un ping Vamos a esperar Por el ping Vale Vamos a esperar Por el ping Ahí está Ya se veis chicos Para que no lo sepan No maximizamos La W De ahí La E Y por último La Q Evidentemente La R Al nivel 6 Al nivel 11 Y al nivel 16 Ping ping Y a ver si mañana Puedo haceros una guía De un campeón Que no haya hecho Tengo guía de Nami En el canal Pero El de Nautilus O no lo tengo Fíjate Tengo un ping Aún así Ella no tiene pings Tenéis que estar Muy atentos Si el El bot enemigo Tiene algún ping Tómala Vale Tengo el pebetero A ver si que tienes Más velocidad de ataque Aprovechalo A ver si yo corriendo Joder Cómo ralentizan Los cabrones Esos Tío Shit Putas Ahí Buenísima 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 Quiero R Dale 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 tú Dale tú Perfecto Casi te la rubo Macho Espérate Le doy uno Bueno Vale Digo Le doy uno Le ralentizo Y te es más fácil Darle Pero bueno Sale bien Toma Pusea Le ponemos la E Más que nada Ya no por la E en sí Sino por la Por la pasiva De esta De este objeto Que da velocidad de ataque Uy Matamos creo Yo creo que sí Buah Le llegas Qué puta pena Tío Qué puta pena Tío Toma Tú vele dando Si quieres Yo te pongo la E En cuanto vea Qué le vas a dar Dale No Fallo mío Fallo mío Fallo mío Creí que avanzaría Un poquito más Pues sí que es rápida Tu W Al lanzarla Ahora sí Ten cuidado No está el de mid Está el dragon up Warwick Vente Si vamos a hacer No saldrí que Mejor Coño Que está la Quillana Vamos a por Quillana Por Quillana Freaky Adiós Morgana Comemelas Vale A ver Vamos a ponerle Esto a este Y la E A Warwick Ya sabéis Chicos Pongo Las dos habilidades Ahora tiro La Q Para darles La unificación Vale Vámonos Nos piramos Está el bicho Río Eh Warwick Hácelo Que viene bastante bien Vale Ahora nos piramos Las botas Perfecto No nos llega Para esto Después de eso Se solía pillar La redención Que nos va a venir Bastante bien Sobre todo Por el tema del CD Vamos a esperar Bueno es que son Bueno Así va Vamos a esperar Veinte segundos Mientras Leemos los comentarios Este vídeo es perfecto Muchas gracias Loco Vale Perfecto Tenemos esto Más CD Yo me suelo pillar El ídolo Prohibido Antes que El brazo El cristalino Vale Por el tema del CD Y por la regeneración De mana Y de vida De mana Que dio Porque eso De mana Y luego da Bueno 5% de curación Y poder De escudo Que le va bien Por el aire Y por la propia cura De Nami Así que Vale Aquí lo que hacemos Es Solo la hitear Si no está la EC Vamos a darle la E Para la velocidad de ataque Vamos a poner aquí Un pink Un pink Siempre que podáis aquí Y aquí tenemos otro pink Lo van a intentar romper Así que tenemos que estar atentos A lo mejor se lo hacemos En una de esas Vale Te pongo la A en cuanto Eso Estarte atento En cuanto Veo que te hace Ahí está Dale Dale Vale Perfecto Es que míralo No 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 ¿Cómo se te ha ido eso? Ya llegas a stunar Estaba muerto Loco No Toma Otra vez Dale Ahí está Un W ¿No la tienes? No tengo Fuck Siempre puedo tirar Pero es que prefiero Toma Dale Dale Fuck Me espanto Eh Eh No Hay que probar Vamos Coño Hay mal a mí Alguien me tiene asco A la mierda Buenísima Bueno Cuidado 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 Que no vienen No vienen Vale Tengo Ay Que putada A los Vamos a cagar No Pues la puta hierba De los huevos Si no le tiraba A la W Y rebotaba Que putada Y aún así Morgana Sobrevivió La W Que te tiré Te la tiré Para que rebotase Aquí llana Y rebotó a Morgana Porque se acercó A la cabrona Pero bueno Muy buena Warwick Ha estado muy bien Esa Bien La cosa va bien La cosa va bien Va bien Va bien Vale A ver ¿Qué he hecho? Es revendido ¿No? Sin querer Redención Ahora tenemos que tirar Mid Vas a tirar Mid Te voy a acompañar Que con mi PBT Ardiente ¿Veis? 8 de velocidad Movimiento Adá Tujeraciones Escudos Sobre otros Campeones Aliados Les otorgan Ambos Un 10% O 30% De velocidad De ataque Y sus ataques Se infligen 520 De daño Mágico Adicional Matamos también Tengo mucho daño No, rompemos la torre Tengo la ulti Vale Toma A los 3 Era a los 3 Os los hacéis Ya, ya, ya En cuanto pueda Una pompa Ah, que pena De pompa Vale, perfecto Día esta Nah, no podemos ahí No Fuck Espera No Tenía la ulti aún Ah, que falso No me dio Tenía la ulti aún La puta hace Ya ha sido una De probar R en 15 Hija de la gran puta Y se escapa Que asco Puto asco Tío Puto asco Está Estoy curando Pusate la línea Al menos Aquí los hacemos a todos Tengo la W Vale Vale, buena No tengo Que putada Ten cuidado con Nuno Que nos va a hacer la bola Nos va a hacer la bola Nuno viene Muerto Es lo que querían Es lo que querían ¿Ves? Por eso te he dicho Que te fugas Nos están esperando Que hicieras eso Bueno, al menos A ver si se hace en el heraldo Estaría guay Uff Me lo vi de De reojo Apenito Yo me tengo que ir a base ya Me pido redención Y a ver si os lo puedo tirar Desde lejos Un ping Siempre que podáis Si os lo mejoráis Si vais Si vais support Al net del oráculo El ward Voy a tirar heraldo ¿Vale? No llega No, no llega Ahí He tirado heraldo Intenta mantenerte dentro Warwick Vale, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, tengo assist De puta madre Tengo assist Calla, coño Algo es algo La W mía Le ruta No Vas Te doy de correr Ala, ya está Tengo la ult A por esa Hija de Torra Por si acaso Tira pompita Por si acaso Digo, no voy a ser Que justo Se nos salve Tenemos que tirar La torre Warwick Pero bueno Corremos un poco más Torre, torre Vale, worth it Ahora hay que tirar La de top Ya sabéis chicos Objetivos Poco a poco Vamos puseando Vale, buena chicos Tengo que guardear El Drake está Vale, vete a Drake Esto O bueno Tira heraldo en top Que no se lo esperan Aunque espérate Aún no lo tires Espérate Bueno, tíralo ya Si quieres Tíralo Tíralo y todos a mid A pusear Vale, ahora pusearé en mid ¿Vale? Porque van a venir Buah, tío Surrender Pues nada chicos Esta partida la subo Por mis cajones Lo hemos hecho muy bien En general Se han rendido Yo creo que podrían Haber seguido peleando Pero Cosas que Que pasa Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Deis like Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y dejadme en la caja De comentarios Que campeones Que sigo trayendo Y poco más que decir Chicos Un placer Y hasta el siguiente